¿Hay alerta máxima también en la Argentina, en la zona de la frontera, etcétera, a propósito de lo que pasa en Europa y demás? No, no, no hay alerta máxima. Sin duda que en una situación en la que ha habido atentados casi en cadena, nosotros tenemos, digamos, mecanismos de intercambio de información para cualquier persona que pueda entrar a la Argentina y ser parte de esta cadena. Pero no tenemos alerta máxima. Pero se han reforzado los controles con el ingreso por caso de ciudadanos de unos 23 países, como publica la Argentina. No, no, eso no es así. Nosotros no tenemos una discriminación con algún tipo de país en especial. ¿No se persigue a los de origen islámico? No, no. Nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación por país ni por origen. No lo tenemos. Lo que tenemos es, en este momento, un dispositivo de seguridad por la avenida de Angela Merkel, que es lógico que lo tengamos. Y quizás algunos vieron un movimiento de gendarmería en la frontera, pero tiene que ver con una situación bastante insólita en la zona de Orán, donde ha habido una huelga de bagalleros y producto de eso está la gendarmería en la zona. Pero no, estamos, digamos... Cuando hay una huelga de bagalleros, ¿me recuerda quiénes son los bagalleros y qué piden? Bueno, son personas que contrabandean productos de Bolivia, en la zona de Aguas Blancas Orán. O sea, que los que contrabandean hicieron una huelga. Sí. Sí, sí. Ustedes están escuchando lo mismo que yo, digamos. Sí. Tan atónito como eso. Parece como en mi ciudad las flores que los que juntaban que ni era clandestina fueron a hacer un petitorio del municipio. Bueno, están sindicalizados ellos. ¿Quiénes? Los de juego clandestino. Sibara es el sindicato. Ahora, yo no entiendo. Bueno, entonces esa protesta generó que hay un refuerzo de la seguridad en Orán. Hay un refuerzo de la seguridad. El día de ayer salió un destacamento de gendarmería hacia Orán, de Santiago del Estero. Quizás ese movimiento pudo haber traído alguna idea de un refuerzo diferente. No, estamos atentos porque el mundo está en una situación difícil, pero no tenemos un refuerzo especial. Sí. Ni tenemos nada contra 23 países. O sea, desmiente tajantemente lo que esta noche se está publicando. Lo que publicó InfoAE, por ejemplo. InfoAE publicó. Se potenciaron significativamente las últimas 36 horas las medidas de seguridad en las fronteras. Esto entiendo que sale de migraciones, ¿no? De Toto García, que es el director nacional de migraciones, que evidentemente alguien le contó a Martín Di Natal, un periodista prestigioso, que habían reforzado la seguridad. No, no es así. La seguridad la maneja el Ministerio de Seguridad. Claro. O sea, que... ¿No podría migraciones tomar una decisión sin conocimiento suyo, naturalmente? Digamos, no de seguridad. Yo hablé con la AFI y la AFI, digamos, nos hubiera comunicado una media así. No existe. Lo que sí estamos es, digamos, estamos atentos todos los días, porque el mundo está inestable. Eso, para que la gente se quede tranquila. Ahora, no tenemos una hipótesis distinta, ni tenemos una mirada diferente contra 23 países de origen musulmán. Bueno, no, desmiento categóricamente. Se incautó más droga. Sí. ¿Significa que hay más droga o significa que se está luchando con métodos que no se hacían o que no se tenían hasta hoy? Por caso, ¿el Estado está más articulado? ¿Aparece más conexo o sigue siendo un derrotero de compartimentos estancos y desorganizado que pelea contra el crimen organizado, como parece a todas luces que ha sucedido en los últimos años? No, yo creo que estamos decomisando mucho más droga. Eso genera una, digamos, hay datos muy concretos que se hace más difícil conseguir droga y el precio de la droga aumentó, lo que significa que hay escasez. La articulación que hemos logrado es una articulación inédita. Por ejemplo, avanzamos en lo que son los operativos combinados conjuntos y hemos sumado a las policías provinciales de zonas de frontera a la lucha contra el narcotráfico. En los primeros meses de este año, solo en la provincia de Misiones, junto con la policía de Misiones y las cuatro fuerzas federales, hemos incautado 40.000 kilos de marihuana, 40.000 kilos de marihuana solo en Misiones. En Corrientes hemos cortado las vías más importantes de entrada, llegando hasta meter preso al intendente y al viceintendente de Itatí, que era una especie de ducto de entrada de la droga en Corrientes. Y las incautaciones de drogas en Corrientes son diarias, cotidianas y permanentes. A propósito de ello, vale la pena decir que todavía hay muchos prófugos y se supone el jefe de la banda está prófugo y aparentemente en Paraguay. Esa es la hipótesis de la Argentina también. Sí, claro. Las dificultades que tenemos muchas veces con las bandas de frontera es que cruzan muy fácilmente y entonces se hace más dificultad. ¿Pero se los busca en Paraguay? Sí, claro. Articulamos con Paraguay. El día viernes detuvimos uno de los prófugos, así que nos quedan tres prófugos importantes de la causa Itatí. Pero bueno, estamos atrás de ellos. El patrón de la bolsa cayó el fin de semana, ¿no? Se lo decía así. En Lomas de Zamora tenía un búnker donde se vendía droga y terminaron destruyendo, derribando el búnker, ¿no? Entró ahí. Sí, ahí lo importante y que nosotros queremos transmitir es, de alguna manera, esa imagen de impunidad que se vio en la Argentina, la idea de que alguien podía ir a ametrallar una casa porque la persona había denunciado, esa familia había denunciado que había droga, y la imagen de impunidad de un narco criminal ametrallando, la respuesta del Estado, en este caso el Estado Nacional y el Estado Provincial, fue contundente. Primero, detener a lágrima, al... Al que aparecía, digamos, con la pistola disparando... Con una ametralladora. A una ametralladora. Exactamente. Y esta semana, el sábado, hicimos 24 allanamientos, 21 la Policía Federal, 4, 3 la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y derribamos el búnker y se comenzó a derribar el muro, que en algunos casos no se podía derribar del todo porque del otro lado hay casas construidas. Y realmente, digamos, es un símbolo muy fuerte. Es decir, acá quisieron mostrar la impunidad de salir y después subirlo a las redes que podían hacer cualquier cosa. No se puede hacer cualquier cosa. Los vamos a buscar. Los encontramos, los metemos presos, derribamos el búnker. Sabemos que pueden venir el día de mañana otros, pero lo importante es la acción, la actitud que tiene el Estado Nacional y Provincial en estos casos. Sergio Garni, cuando era ministro, decía, o ministro en función, digamos, que no tenía ese cargo, decía, la lucha contra el narcotráfico fracasó en todos lados y en particular en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que mirar el problema desde otro lugar. Y propuso incluso la legalización de la marihuana y la cocaína, qué sé yo. Usted en ningún caso comparte esa tesis. ¿Usted cree que hay que ir a fondo y que eso no es negociable? Bueno, en primer lugar, digamos, yo creo que la teoría que tuvo el gobierno anterior llevó a no hacer nada, justamente. Como la guerra es un fracaso, tampoco liberalizaron, con lo cual no hicieron nada. Es decir, si uno hoy baile, pregunta a cualquier ciudadano de Rosario o de Santa Fe, que decían que era uno de los lugares donde más se había asentado el narcotráfico, como están ahora y como estaban hace dos años, le van a decir que todavía hay muchos problemas, que hay inseguridad, pero que Rosario está mucho más tranquila. Un trabajo articulado con el gobierno desarmó la idea de que Rosario era el centro de la droga. Entonces, cuando uno controla las fronteras, controla las rutas, como estamos haciendo, todas las rutas, usted viene de Orán hacia Buenos Aires y mínimo lo paran cinco veces. Mínimo, viene por la 14, por donde venga. La salida hacia Chile está bastante cubierta. En el sur estamos trabajando fuerte, que es también otra salida a Chile. Es decir, el nivel de trabajo que estamos llevando adelante en la lucha contra el narcotráfico es fundamental. La teoría de la liberalización de la droga, bueno, si algún día en todo el mundo se hiciese, ahora, mientras tanto, hacerlo en un solo país, nos podría pasar lo que le ha pasado a los lugares que probaron esa hipótesis y que lo único que tuvieron fue un aumento brutal del consumo de los accidentes, de las muertes, inclusive del estado de salud de la población. Así que nosotros no lo vamos a hacer. Tengo una consulta y tiene que ver con el caso del financista Ducler que falleció hace unos días atrás. Bueno, se generó en su momento una duda. Después la autopsia dijo que había fallecido por una isquemia en el corazón. Lo cierto es que él planteaba la necesidad de declarar bajo la figura de informante con un beneficio económico que podía traer, que esto es el artículo 13 de la ley 27.319, que fue aprobada el año pasado, que salió en el boletín oficial en noviembre, pero que todavía no está reglamentada. ¿Ustedes están trabajando para reglamentar esta ley? Sí, nosotros estamos trabajando muchísimo para reglamentar esa ley. La semana pasada tuve dos reuniones de cuatro horas porque la figura del informante hay que reglamentarlo muy bien porque en la ley dice que no es parte del proceso. Entonces hay que reglamentarlo muy bien. Es un tema técnico muy dificultoso para no tener problemas después con los abogados de parte. Así que estamos haciendo un trabajo muy profesional para la reglamentación y es una discusión que nos viene llevando varios meses porque la ley solamente habla de la figura del informante y ahora inclusive tenemos que ver cómo va a cobrar, si le va a pagar el escribano de la Nación, quién va a ser el que va a pagar, de qué manera. Lo que le van a pagar es lo que pedía Ducler aparentemente en ese escrito. No, en ese escrito Ducler lo que dice es una parte de lo recuperado. Nosotros, digamos, más bien nos estamos inclinando por un monto fijo porque lo recuperado en un caso así puede existir de forma monetaria o no porque hay todo tipo de delito. Hay delito de trata, hay delito de narcotráfico. Claro, ¿cómo hacemos para cuantificar cuánto cobran un delito de trata que eventualmente pueda ser más allá de lo económico que eventualmente...? Claro, quizás en el hecho de los delitos contra la administración pública puede tener algún tipo de cifra que sea una parte. Ahora, ahí Lourdes hacía puntapié en algo que es muy importante, la ley se votó en noviembre, tenemos una mora de siete meses. No, bueno, pero es una discusión muy profunda, la discusión que estamos dando hace siete meses que tenemos equipos trabajando para la reglamentación y le digo que tenemos que reglamentar solo dos artículos y solo dos artículos porque lo demás ya está todo operativo. Pero el artículo del informante, ¿usted sabe que en el año 90 se votó una ley del informante y después no se puso nunca en marcha? Por las dificultades, porque no queremos, digamos, porque estamos consultándolo también con fiscales, estamos consultando con jueces para no tener problemas después. Entonces preferimos demorar un poco más, mire que esa ley la mandamos nosotros al Congreso, es una ley nuestra. Bueno, por eso se llama más la atención que no esté reglamentando. No, bueno, pero porque la dificultad del trabajo, las discusiones entre los abogados penalistas, los expertos en inteligencia, los sectores judiciales... Ahora que nos está viendo, Patricia, va a decir, bueno, si siete meses no alcanzan para anotar todos los artículos... Igualmente yo le quiero decir una cosa. Me hace acordar del caso Odebrecht, donde digamos... Odebrecht denuncia en muchos países que se pagan coimas y hay solo tres países que no hicieron un acuerdo, Angola, Venezuela, Argentina. Todo el resto pactó, que se llama República Dominicana, 48 horas después. No, la ley la hicimos nosotros, la ley la estamos reglamentando nosotros y nunca en la Argentina existió esa figura. Y fue una propuesta del gobierno del presidente Macri, del Ministerio de Seguridad, que la llevó al Congreso, la votó, son 10 las figuras que están, estamos terminando de reglamentar la más compleja en un debate, digamos, en un tema técnico muy finito para que salga bien y no tengamos luego problemas de inconstitucionalidad y por eso estamos haciendo ese debate. Y decirle, por otro lado, que Ducler era parte de procesos judiciales, con lo cual él podía haberse arrepentido en cualquiera de sus procesos judiciales. No necesitaba la ley del informante para decir lo que tenía que decir. Hoy el titular de la Unidad de Información Financiera reconoció que Elijo aparentemente confirmó que va a aportar la documentación sobre los fondos de Santa Cruz. Sí, además hizo una denuncia por amenazas que está en la Justicia Federal. Hoy salió sorteada el juzgado del doctor Ariel Lijo con el fiscal Sonny, que hay que ver si se hace encargo de la denuncia o si lo pasa en otro fuero, porque en realidad no entendería que sea para el fuero federal el tema de las amenazas contra una persona, contra un particular. Pero hay que ver qué es lo que pasa. En realidad lo que pasó fue así. A mí me llama Mariano Federici y me dice que tenía en su despacho a Juan Manuel Ducler y yo hablé con el juez de turno en ese momento porque él lo que había dicho es que iba a aportar datos respecto a los fondos de Santa Cruz. En ese caso cabía el fuero federal, no solamente amenazas. El doctor estaba de turno, entonces fueron dos miembros de la Policía Federal de custodias, lo acompañaron a Ducler a hacer la denuncia, en ese momento hizo solo una denuncia por amenazas, luego se sorteó y cayó en el juez Lijo. De hecho está con custodia policial todavía. Está con custodia de la Policía Federal. Y bueno, en ese momento lo primero que a mí me dice Federici es que iba a hacer un aporte que no era solo las amenazas, sino algo más sustancial que es lo que está diciendo ahora. Por supuesto que tienen una mirada muy atenta respecto a Ducler y usted confía en que eso pueda definitivamente acercarnos a la historia real de qué ha pasado con los fondos de Santa Cruz, que es un enorme misterio aún hoy. ¿20 años después? Mire, la verdad es que a mí personalmente me gustaría mucho porque yo fui la primera que hizo la primera denuncia en la Argentina sobre los fondos de Santa Cruz en el año 2004. Y hice una denuncia muy importante respecto a cómo había sido todo el proceso de los fondos de Santa Cruz y luego esa denuncia quedó en la nada, si bien durante muchos años la alimenté. Así que es algo que personalmente me interesa. Más allá de mi cargo que en este momento tengo, en el que, digamos, uno tiene que dejar que las causas judiciales tomen su vida y no entrometarse para nada. Pero les cuento lo que es para mí que eso tenga un final, que se sepa qué es lo que realmente pasó. Ministra, una frase que dejó en su momento Aníbal Fernández que causó mucha polémica, que decía que Argentina no era en ese momento un país de producción de droga, sino que era de tránsito. 18 meses después de haber asumido, ¿usted cree que Argentina es un país de tránsito en cuanto al narcotráfico o sigue habiendo producción de droga a alta escala? Argentina es un país que tiene un mercado de la droga. Tiene importación, tiene exportación, tiene transporte, tiene acopio, tiene producción y tiene comercialización. Si usted dijera, ¿cómo se mueve una gran empresa de logística? Le diría, con todos estos ingredientes. Por eso nosotros tenemos que no golpear solamente en aquel que transporta, sino que de cada uno de los lugares donde uno puede encontrar droga, poder saber exactamente cómo es el conjunto de la cadena y quiénes son los financistas, quiénes son los capitalistas. Fíjese usted que Itatí arranca en una causa de narcomenudeo de la Villa 21-24. 2014. Y así se llega hasta Itatí. Que era de donde provenía. Exactamente, porque todo kiosco, a menos que pueda ser una excepción, que haya una plantita, cosa que pasa poco, todo kiosco llega a ver quién la trajo, quién puso la plata, cómo cruzó la plata, porque el 90% es en efectivo. No estamos hablando de circuitos de cuentas bancarias. Ahí falta una ley de extinción de dominio, de todas maneras, que duerme en el Senado. Rápidamente debería aprobarse, porque esa es la manera de llegar hasta el patrimonio. Estamos peleando a muerte por esa ley. ¿Y por qué está trabada? Bueno, porque Diputados hizo una versión. Senado hizo otra versión. Nosotros lo que decimos es, miren, nosotros estábamos más cerca de la ley de Diputados. Senado hizo otra versión. Ahora Senado manda la ley solo si se aprueba de esa manera en Diputados. En Diputados no terminamos de tener una respuesta. Lo que nosotros decimos es, ya queremos una ley, necesitamos una ley. Habló Dittati, ¿le sorprendió la victoria en Corrientes Capital, como a todo el gobierno? Bueno, a ver, a mí me parece que... Pero es verdad, daban como perdida la elección y finalmente el lunes se encontraron con la victoria. Yo creo que le diga una cosa, en serio, no me va a creer, pero le juro por Dios que estoy tan metida en lo que hago que ni había leído ninguna encuesta. Ahora, yo estaba segura que ganábamos, porque estuve en Corrientes en los últimos dos meses cuatro veces. Cuatro. Por Itatí, porque inauguramos la prefectura naval, por distintas circunstancias. Inclusive muy metida, porque en nuestro ministerio tenemos toda la parte de protección civil por las inundaciones. Y estaba segura que ganábamos. Ahora, estaba muy alejada de lo que era el proceso electoral, porque la tarea nuestra es muy absorbente en lo que hacemos. Pero estaba segura porque vi un ambiente muy favorable al cambio. Ministra, ¿me permite un diálogo telefónico de un instante? Porque después le quiero pedir una reflexión a propósito. ¿Cuánto punto? Ministra, tenemos que hacer algo, ¿no? Yo recuerdo el caso de la Aina Barrios, en Mar del Plata. Dos personas, mató una mujer embarazada con su hijo por venir. El año pasado, en noviembre, salió una nueva ley que lo que hace es introducir una serie de agravantes. La velocidad, los autos preparados, el alcohol en sangre, el alcohol, digamos, o cualquier otro tipo de sustancias estupefacientes. Y también algo muy importante que para el juez tiene que ser determinante, que es la figura de la conducción temeraria. Es decir, una persona que sale a conducir a sabiendas, que tiene un auto preparado, que no está en condiciones y que puede producir un mal, una muerte o una desgracia, esa persona no es inconsciente, no es solamente una conducta culposa, no es dolosa tampoco, es una conducta temeraria. Es decir, hay una nueva figura penal que los jueces tienen que interpretar, que esto fue votado en el mes de noviembre, fue una media sanción que había salido cuando yo fui diputada en legislación penal, estuvo como un año sin votarse y se votó a fin del año pasado. Hoy los jueces tienen más herramientas para poder, digamos, dictar sentencia en este caso. Yo recuerdo el caso Radetich, 240 kilómetros, en la 9 de julio. Mientras se habló el tema, estuvo 10 días en prisión preventiva y ya está libre. Tenía armas, se jactaba de que no la habían descubierto, 240 kilómetros y se filmaba. Bueno, digamos, a ver, en ese caso la verdad es que la imagen es brutal, lo que pasa es que lo que no hubo fue un daño en concreto. Entonces mañana lo puede producir y si lo produce entonces será condenado. No, digamos, a mí me parece que lo que tiene que hacer la justicia es analizar, en este caso, de Radetich, esta figura de la conducta temeraria. Porque si bien no produjo un daño, hay una conducta temeraria. Él sabía que estaba a 240... Pero si la figura está desde noviembre, ¿cómo el juez puede interpretar lo contrario? Yo le digo lo que... Los pobres no van presos los que cometen delitos si tienen plata. Es el caso de la guinavaria. Un batallón de abogados que salieron por todos los canales, instalaron la idea esta de que no pasó mayores, que hicieron al tiempito una camioneta a Margarita Barrientos y está en su casa riendo sueño. Y llegó a un acuerdo con el fiscal. Podría haber matado a cualquiera. O sea... Y no aparecían las cámaras. De hecho, podría haber hecho cualquier cosa y no sabemos que lo hizo. ¿Por qué? Porque no tenía la patente, el caradura, quitaba la patente para que no lo detectaran las fotomultas. Yo considero que en los delitos penales no puede haber acuerdos. Digamos, uno puede hacer un acuerdo en el derecho civil, en el derecho comercial. De hecho, no hay mediaciones penales. En el derecho, no, pero digamos... Pero acá sí hubo un acuerdo abreviado. Hay códigos. Fue abreviado fruto de un acuerdo. Un abreviado, sí. Yo considero, y nosotros lo estamos discutiendo, que en el delito penal no puede haber abreviados. ¿Por qué? Porque el delito penal es la relación entre lo que una persona hizo y lo que la sociedad condena esa. No es un tema privado entre un matrimonio que se divorcia o un tema de una quiebra. No, es otra cosa. Para mí, nosotros tenemos que avanzar a terminar con los abreviados y con los arreglos, porque hay códigos procesales de provincias que hacen arreglos en delitos penales. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo digo como ministra, que estamos trabajando para terminar con esas figuras en el Código Penal. Dos preguntas finales, y apeló a su brevedad. La delación premiada que existe en Brasil, le gustaría que exista en la Argentina, para que un empresario finalmente termine diciendo, pagué acá, 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 acá... Bueno, nosotros mandamos ese proyecto al Congreso de la Nación. ¿Delación premiada? Sí, cuando mandamos el proyecto del arrepentido, iba con delación premiada. ¿Y lo sacaron? El Congreso lo votó sin delación premiada. ¿Usted cree que es una ley que falta? Yo creo que eso se puede suplir con la ley que mandó Laura Alonso de la responsabilidad de las empresas. Igualmente, digamos, hoy un fiscal con la ley del arrepentido en la Argentina puede bajar una condena a un partícipe del delito. Está bien, pero no va a venir un brasileño que pagó coimas en la Argentina a inculparse, a terminar en prisión acá para delatar a quienes pagó acá y finalmente que en la Argentina sepamos quienes cobraron la coima con el riesgo además de que el brasileño termine de precio y que como cobró la coima termine libre. Yo creo que ya con la información que hay de Oderbrecht no hay marcha atrás. En algún momento se va a saber. Ministro, lo último. ¿Ha recrudecido el delito de la entradera, el secuestro? ¿Son casos resonantes cada vez más? ¿Hay allí un problema también intrapolicial? ¿Usted nota que hay un pase de factura a algunos sectores y demás? Bueno, este mes, pasado de mayo, fue el mes de los últimos dos años con menos secuestros. La verdad es que estamos haciendo un trabajo muy fuerte en las zonas, en las autopistas por donde se han hecho las transacciones. Se metió presa a una banda que había hecho los últimos 30 secuestros. Estamos arriba del tema de una manera muy fuerte y tuvimos el mes de menos secuestros de los últimos dos años. Tenemos que seguir así y bajando, 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 llegando a cero. Es un delito que no puede existir. Llegando a cero. Pero estamos trabajando muy fuerte. Tenemos la Policía Federal muy comprometida en este tema y las policías que tienen que hacer prevención, que son fundamentalmente la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia. Porque el tema es, ¿cómo es este delito hoy? Es un auto que agarra a una persona y la sube al auto, mientras tanto llama por teléfono y pide lo que la persona... El caso del hijo de Margarita Stolvisia. Claro. Pide lo que la persona tiene en su casa. Entonces es una cosa muy rápida que hay que estar muy atentos en la prevención y nosotros estamos muy atentos en las zonas donde las bandas se esconden. Y por eso creemos que este mes pasado hemos tenido el mes de menos secuestros. A propósito del caso Stolvisia, ¿de detenidos o todavía no? No. No. Que yo sepa no, lo está llevando a la Provincia de Buenos Aires, pero me hubiera enterado, no. Ministra, gracias por este ratito. Sé que tiene un compromiso y que la tenía que liberar I-40, son I-40. Gracias. Muy amable.